Buenos días Aquí voy con con la perrita que se llama Roma Una perra de mi hija y voy por aquí por la playa La Barroza, playa preciosa Voy dando un paseo Y nada, voy aquí como dando un paseo, lo mismo por la mañana que por la tarde Párate Roma, párate Buenos días Nada, aquí estamos dando un paseito con mi perrita, mi hija que la está Y esto es un regalo que le hizo el novio Y claro, voy, digo, voy a aprovechar para andar y voy con la perrita Deciros que esta mañana he puesto un vídeo de la piedra que yo le pongo a mis pájaros Para el pico y le pongo en el casillero, hay que ponerle en el casillero y fuera Una piedra buena para que ellos se afilen el pico y también esa piedra le sirve para la molleja Como pongo esta mañana, como pongo esta mañana en el vídeo Muy buena piedra arenosca Eso es... Porque muchos compañeros siempre me han dicho Pues los pájaros necesitan tierra para la molleja No, no necesito tierra Mis pájaros palesas muy bien sin tierra Así llevo muchos años Y así me voy a seguir Siempre mirando por ellos Y eso, la piedra le sirve también para la molleja No hace falta que le sea tierra Que le sea tierra el que quiera, ¿no? Yo no lees y ya está Cada cazador, cada maestrillo es un librillo Y hay que respetar, ¿no? Como siempre digo Deciros Que llevo dos o tres días poniendo vídeos Del recorte, de mis cosas, de mi forma de ser, ¿no? Con los animales Con esto, con los reclamos Muchos aficionados me preguntan Me preguntan de Del pájaro algarino Pájaro algarino Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Voy a poner en este lado Porque creo que el sol me está El sol viene por ahí Y me está Vale, me voy a cambiar de mano Ahí Puede ser que así en el vídeo Se vea más claro Porque, claro, no sé cómo está saliendo, ¿eh? Yo cuelgo el vídeo tal como sale A lo mejor peco por eso muchas veces Porque no No rectifico Los fallos Y lo pongo tal como sale Y puede ser que muchas veces, pues No salga bien O le caiga algo mal A algún compañero, ¿no? Por mi forma de comentar Bueno, voy a lo que voy Al pájaro algarino Pájaro algarino Es muy difícil Muy complicado Es un pájaro muy delicado Pájaro que Que si te sale un poco regular O buenecito Cuidado, cuidado Las fieras Como están Mucho cuidado Con hacerle las cosas En el campo No se puede tener fallos Porque saben muchos Son pájaros Que no se sabemos La edad que tiene Porque tú coges un pájaro Algarino Le mire a los espolones Por los espolones No se saben los años Hombre, a veces Cuando es un pájaro Que tiene los espolones corridos Pues dice Se tiene que tener Siete años para arriba Pero la mitad de los pájaros O menos Tienen el puyón Los espolones Regular, ¿no? Como cualquier pájaro Entonces no sabes Si tiene un año Tiene dos Tiene tres El que los tiene corridos Sí Dice Sí puede tener Porque yo he tirado Muchos pájaros Algarino Vieron En el campo Mucho Y eso Deciros que El pájaro Cuando se lo traen Cogido algarino No se puede En un mes Dos meses Cazarlo Como He visto yo Algunos Hombre ¿Cómo vas a sacar Tú un pájaro Que tiene tres meses Cogido en tu casa Que tiene cogido Tú en tu gata Un pájaro Que conoce el campo ¿Cómo lo vas a sacar Tú a los tres meses? Ni dos Ni cuatro Ni cinco El pájaro Hay que dejarlo Para el año que viene Un año entero Dándole trato Manuseando Cariciándolo Llevarlo al campo Traerlo Ponle funda El pájaro Está acostumbrado Al campo Y en el momento Que ve el campo Lo que quiere es irse El pájaro Es que Es muy difícil Que salga Bueno Porque el pájaro Cuando campero Viejo Cuando escucha campo Lo que quiere es irse Y se pone a bregar A tartar Lo que quiere es irse ¿Vale? Pero a fuerza de eso Y venga Si te intentas De cantar en el campo Tiene que dejarlo Bueno El 90% No canta A veces se pone a bregar A tartar Y reñir Yo he tenido pájaros Hasta 3 y 4 años Manteniéndolo A veces A veces rompen el campo Bueno Que Es muy difícil Muy difícil Yo tengo varios La verdad Porque ustedes lo sabéis Tengo varios Pájaros Que Son Por mala suerte O por buena suerte Son cogidos en el campo han cogido en el campo al cortado, nada a la partida cojo de un tiro plomeado porque suele pasar, antes que se lo coma un bicho al cortado si llega la persona y lo coge y lo puede salvar, lo mira eso es lo que pasa en el campo lo cogen por eso porque si lo dejan en el campo seguro que se lo coma un bicho y así, pues se puede salvar ¿estamos? tengo muchas amistades en Medina hay muchas batidas por eso tengo algunos algarinos, porque tengo la facilidad por ahí es muy difícil de encontrar un pájaro algarino, muy difícil no, no, no y eso, nada señores deciros que estoy aquí en la playa dando una vuelta con mi perrita y deciros que es una playa preciosa fijaros lo bonita que es ahí está el castillo se ve lejos, muy lejos pero el castillo está allí cuidado, Roma, no me estires aquí tenemos la playa preciosa paseo marítimo paseo marítimo y nada que deciros a ustedes señores que tengáis un feliz jueves y hasta luego Lucas gracias por ver el video